Muy buenos días, hoy nos hemos escapado de Asturias, ya quedan malo y nos hemos venido para León, vamos a ver dónde vamos hoy, una pequeña parada en el camino. Vamos a hacer una parada obligatoria, veréis dónde vamos a parar. Algunas palabras. La has puesto un poco al revés, para que no se me reconozca, que tengo una reputación que mantener. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Aquí estamos, dos margaritos y tres margaritas. Vamos en Polagordón a poco más de mil metros de altura y vamos a hacer una de las rutas de la zona alfa, de aquí de la zona de León y vamos a hacer la ruta al Fontañán. Dicen que es una ruta, los colores de nivel, la negra y a ver si el día no es negro. Y nos van a acompañar las pequeñas, la grande no, que no quiere. O si tiene que venir alguien avisando. Bueno, pues aquí vamos hoy, vamos a ver si alguien queda entre las trincheras. Ahí va. Estáis haciendo unas paraditas, ¿eh? Te gustaba más cuando tiraba de ti, ¿eh? Ya llevamos dos kilómetros de los 16, que son las rutas. Bien. Ahora cogeremos la pista y para arriba. ¿Qué estás de spa? ¿Eh? ¿Qué estás de spa? Vamos siguiendo las flechas del camino de San Salvador. Todo por este valle. Vamos siguiendo las flechas del camino de San Salvador. Vamos siguiendo las flechas del camino de San Salvador. Vamos siguiendo las flechas del camino de San Salvador. Vamos siguiendo las flechas del camino de San Salvador. Vamos siguiendo las flechas del camino de San Salvador. Vamos siguiendo las flechas del camino de San Salvador. Vamos siguiendo las flechas del camino de San Salvador. Vamos siguiendo las flechas del camino de San Salvador. Vamos siguiendo las flechas del camino de San Salvador. Vamos siguiendo las flechas del camino de San Salvador. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.